Voy a hablar de no hablar, porque es difícil, porque son conceptos bastante complicados, pero bueno, el objetivo del trabajo es hacer el concepto de pasión en Kant, en todas las palabras, en la obra del concepto de pasión, en la obra del concepto de pasión en dos textos, uno es un ensayo sobre las enfermedades de la cabeza, que es el principio del 69, y el otro es la antropología en este medio dramático, que es el principio del 98. Hay una distancia de tiempo entre los dos, y esta distancia de tiempo tiene que ver con el medio crítico, como lo estamos. O sea, se podría decir un primer texto donde se refiere a la pasión en el pre-crítico, y un segundo texto en el post-crítico. Entonces me interesaba ver la continuidad, el concepto de que sería continuidad, el concepto de pasión sería discontinuidad, el concepto de pasión es la posibilidad. Para eso un poco, bueno, había que revisar un poco la cuestión crítica que Kant ha dado un paso, pero bueno, ya básicamente para los nuevos momentos, me parece que lo más interesante de la cuestión crítica es que en realidad Kant proponen una nueva forma en serética, diferenciándose de toda la tradición filosófica, ¿no? Básicamente los filósofos lo que proponían era establecer pautas de valor social, ¿no? De debe ser. Y hubo tantas teorías, posiciones éticas en la filosofía como corrientes filosóficas hubo, ¿no? Hay filósofos que consideraban que era más un valor para ser, y esos filósofos que daban un lugar a hacer la sacrificación, el tercer, ¿no? Y todo eso va creando algo. Uno viene a ver con la historia de la ética que también sería arduo, pero un poco la cuestión es que él establece que en realidad no son los filósofos como que establecen el deber moral, ¿no? De lo que deben hacer los hombres, de lo que deben hacer los hombres, sino que la conciencia misma del hombre, ¿no? Activa entre la conciencia del hombre, está de sí misma el deber moral. Y lo que se propone él es separar la ética de la física y de la antropología. O sea, establece una ética que sea tágicamente formal, ideada, matemática. Él lo que se propone en física de la razón práctica es desenclarar y establecer la fórmula, como regla matemática, formal, por ejemplo, en que así es como regla matemática. Formar, universal, que por sorpresa absoluta, permita organizar el conjunto de las máximas y acciones humanas para que sean realmente valiosas. Desarrollar una ética, ideada y sostenida en la voluntad racional, lo llevo a ganar rechazar cualquier intención de establecer principios morales sostenidos en las inclinaciones, en las pasiones, en la sensibilidad. Respecto a la pasión, el concepto de pasión, tanto en el ensayo sobre las maternidades, y antropología, mantiene una definición similar. Plantea que son inclinaciones intensas de la naturaleza humana, que al entendimiento se le dificulta ver el ser. O sea que él sostiene el concepto de inclinación. Hay detalles ahí de los conceptos que fui planteando. Básicamente, el primer texto, el objetivo de él, es un objetivo no de trabajar en lo pasional, en la vida cultiva, sino que el objetivo de él en ese primer texto es trabajar las enfermedades de la cabeza. Y para trabajar las enfermedades de la cabeza, usa el concepto de pasión, necesita el concepto de pasión. Con lo cual, hay una cercanía en fin entre el concepto de pasión y el concepto de la enfermedad, pero en este momento, es interesante transmitido, no lo digo en el trabajo, porque yo no puedo pensar de lo que yo trabajé, no hay una, no hay una, sí, no son sí, no son sí mismos, en esta altura de la obra de pasión y la enfermedad. O sea que hay un cambio en la manera de conceptualizar la pasión. Este texto, un texto muy corto, pero prácticamente muy tratado, es que para mí enfermedades de la cabeza y enfermedades del corazón, y utiliza la protección de pasión para trabajar las enfermedades del corazón. No voy a leer en eso, las enfermedades del corazón, si quieren después comentar un poco, son la intensidad y la chichilada. Esto es una tonalidad, yo planteo una tonalidad en el corazón. Lo que sí, tal vez es interesante, es que la tarjetiva, como para la salvación, la voluntad y la virtud, que si bien son deseadas, son limpiezas, no preocupan la convivencia de los ciudadanos. A diferencia de las tonalidades de la cabeza propiamente dichas, no requieren la reducción de autoridad alguna ni la aplicación de medidas de la identificación. O sea, no es necesario una aportación, o no una asistencia de las enfermedades del corazón. Bien, sigamos, estos ya son muchos detalles. En la antropología, en la antropología ya ahí sí hay una sinonimia, que podemos decir entre pasión y enfermedad. Las pasiones son cánceres de la razón, es pura práctica, cánceres de la razón, pura práctica y en su mayor parte son inmunidad, porque el enfermo no quiere sanar, y se sustrae del dominio del principio, que es el único que podría ahorrar, que podría ahorrar su trabajo. Y hay desplazos de la emoción, una niña que es la pasión de la humanidad, que abordece todos los remedios, y por eso es mucho peor que todas aquellas reflexiones pasajeras en la mente, que al menos suscitan el propósito de mejorar, mientras que la última es un encantamiento que incluye incluso la memoria. Y pareciera que hay una influencia crítica ya en este texto, porque ya habla de cáncer, de razón práctica pura. Allí la razón práctica pura es la razón universal, encarnada en la ley moral, que trasciende los límites de la razón práctica. La pasión tendría la ley con el efecto de alterar la razón, de modo físico que consigan el lugar de la ley moral, que impone su conciencia, se dé una máxima egoísta sostenida de sus pasiones e inclinaciones. En el caso que está también en el conjunto de la ser humana, que regularía de una manera fija al individuo, el sujeto debe arreglársela con el entendimiento frente al cabo de sensaciones, iluminaciones y pasiones. El entendimiento, mediante la voluntad del ámbito de la práctica y de gestionar, no cuenta más que con reglas prácticas que denominan imperativos hipotéticos. O sea, que hay una diferencia, sino también los imperativos categóricos que es lo que sostiene la realidad moral. Él plantea que para arreglarse las formaciones con las intimaciones y con las sensaciones, uno elige imperativos hipotéticos, que son absolutamente objetivos y personales. Porque lo que es placentero para uno, no es placentero para otro. Lo que es bueno para uno, no lo que es bueno para otro. Estos imperativos son condicionales, son medios que permiten mantener un significado a lo que es posible. Bien, estas tres las prácticas son limitadas, no pueden universalizar, ni dar coherencia ni ira a la vida humana, cada uno entiende la felicidad humanera que no es placentero para uno, no es placentero para otro. Es por ello que Kant va a plantear una diferenciación entre el bien supremo y el bien. Mostrar que en la lengua alemana hay dos expresiones para hablar del bien, u y u o. Dos expresiones para hablar del mal, voz y mujer. La dos de acepción tiene el valor de separar el bien ligado a la sensibilidad, por lo tanto a las pasiones, a los patológicos, y el bien, o supremo bien, ligado a la voluntad y a la ley no de universal. Ahora bien, para tener un nivel humano, humille en la vida práctica, en las acciones, en las pasiones, hay que someterse a las reglas prácticas, estos imperativos hipotéticos que les dije, a una superior regla de la razón. Pues solo así es posible unificar y combativizar la multiplicidad de pasiones y discriminaciones. La ética cantiana es artificial, para actuar en conformidad con la ley del tanto que universal, es necesario certificar todo lo que es el orden de la pasión o de la inclinación y ajustarse al imperativo moral universal. Nombre del interés universal, imperativo moral. Por lo que, lo denuncia así, obras en el número máximo, tal que pueda creer que al mismo tiempo que se tome medio y avanzar. Bueno, la comunicaba un poco más de existencia, me fui al mar y al mar y al mar y al mar y al carácter. Entendé esta versión de la diferencia en relación y mar. Para eso fui a la religión entre los límites de la nena razón, que son los textos de Kant, que eran en el 1793, ahí señala que la moral no necesita de modo alguno de la religión. Una moral del hombre, como sartible, que no necesita ni de la idea que se usa superior para conocer el deber y aplicarlo más a la ley moral. La ley moral propia de la conciencia. Así como ya habíamos establecido que el bien no puede explicarse a partir de ningún objeto, cuando hablamos del supremo bien, el mar, el mar en términos morales tampoco. El mar, entonces, no está sosteniendo ningún objeto, ni en la sensibilidad, ni en la pasión, sino en una regla o máxima que la voluntad se forja para el ejercicio de su libertad. O sea que el mar y el bien nunca están ligados a la pasión, al objeto o a la sensibilidad. Siempre él sostiene el bien y el mar elegido en la ley moral, ¿no? Para mantener la libertad de ser humano, lo que él va a ser absolutamente responsable de sus actos. Ni hay ningún único decondicionamiento biológico, no hay nada ni un mar, ni un acaso elementario, o sea, no sostiene eso para nada. Mucha vez después de la profesión y de la disposición, ¿no? Me parece que es interesante después porque la canta una canta en relación a las responsabilidades que hay que ver. Bueno, pasión y un mar moral son una que no hay diferente, nunca se puede confundir a la pasión con el mar moral conceden las máximas correas de la voluntad. Si bien Karen en el ejercicio de la religión no se casi menciona la pasión como concepto, alude a las inclinaciones naturales y los arreglitos de quien cuando su poder. Parecía que en este texto cobra nueva farsa su posición crítica afecta a la felicidad. Afirma, el fundamento de este mal no puede ser puesto como se puede declarar comúnmente en la sensibilidad del hombre y en las inclinaciones naturales, por ser el mar de que estas no tienen ninguna relación con el mal que nosotros no tenemos que responder por ellas y si en cambio en la protección al mar. Hablar entonces de máximas malas para definir las moradas siendo bien y malas reglas sin contenido de la forma extrema en que Kant sostiene el hecho de que el hombre no se da su voluntad es plenamente responsable porque la naturaleza no engendra del mal solo en el libre tan orgullo del pasado. Respecto al mal radical el proceso del mal radical es unido y resignificado por un área que es una creación de casos ¿no? ¿o qué es la naturaleza? Gamba al llegar a la formulación de este concepto se interroga a la religión dentro de los límites la manera de razón si el hombre es bueno o mal o natural o naturaleza. Llega a la conclusión de que no hay nada o nada en ello y plantea que el hombre lo repito con lo que es justicia y plantea que el hombre como especie de disposiciones tanto hacia el bien como hacia el mal llama a esas disposiciones que son patrimonios de la voluntad predisposiciones al bien y propensiones al mal al explicitar el objeto del mal radical lo para que sea como propensión no como predisposición lo define como fundamento subjetivo de la posibilidad de una inclinación en tanto apetito habitual también la define como la predisposición a apetecer un goce señala cuando el sujeto ha hecho la experiencia de este goce produce una inclinación así interesante el tema de tomar con el goce la moducia pasión y mal radical son las formas en que Kant habla de lo inteligible y lo inevitable aquello que escapa al universal de la ley moral participando con los otros que llengan la presión Kant al elegir el interés universal y también el bien escuche todo objeto patológico pasión o goce pero esta participación de los ejemplos pasionales nos deja convertir a Kant a un único sujeto mucho radical y la ley moral la producción de Kant en este intento extremo de generar una libertad racional y el nombre hace posible no solo la distinción entre ley moral y sensibilidad sino que produce como contracarga la ley moral el goce en un mal la ética formal y la idea de Kant también hace una distinción de pacto mal y pasión y de toda ya no a más 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 a más